El look está loco Las mejores pistas en la pista Mi cuerpo me pide fiesta y yo se la voy a dar El DJ la está ponchando, la rumba ya va a empezar Disco en tremendo ambiente y mi cuerpo vive más Estoy muy sola contigo pa' celebrar Dame tequila Hoy quiero hacer un brinde con la vida El DJ conche y que la fiesta hacía Hasta el otro día Dame tequila Que quiero seguir gozando Hoy mi cuerpo pide fiesta, hoy no quiero estrés Porque esta vida es muy corta y solo se vive una vez Olvida todos tus problemas y relájate Y goza este rico ritmo, aunque baile como es Tómate uno, tómate dos Mando arriba, mando arriba, mando arriba Dame tequila Hoy quiero hacer un brinde con la vida El DJ conche y que la fiesta hacía Hasta el otro día Dame tequila Que quiero seguir gozando Hoy vamos a mover la cabeza hasta que salga el sol Y vamos a olvidar las penas bebiendo alcohol Gente fiesta y gozadera se vive mejor Y aprende a vivir la vida de otro color Si tú quieres que la vida a ti vaya mejor No le dejes espacio al dolor Y no guardes rencor en tu corazón Así la vida se vive mejor Put your hands in the air Everybody in the air Put your hands in the air Put your hands in the air Dame tequila Te quiero seguir gozando Oh, 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 oh Ni te llamando lo supreme Para todas las mujeres Trabajando con amor Dame, dame, dame tequila Que quiero, quiero vivir la vida Dame, dame, dame tequila Que quiero, quiero vivir la vida Put your hands in the air Everybody in the air Put your hands in the air Everybody in the air Dame tequila Hoy quiero hacer un brinde con la vida El DJ conche y que la fiesta hacía Hasta el otro día Dame, dame tequila Que quiero seguir gozando Dame, dame, dame tequila Que quiero, quiero vivir la vida Dame, dame, dame tequila Que quiero, quiero vivir la vida Feliz Cuba Y ajo DJ Lucky Dos mil vestidos Nos quedamos con todos Dale, dale Dale tequila Que quiero, quiero vivir la vida Gracias.